Un parto inducido, semana 41 más 6, y la verdad es que me fue muy bien, porque me pusieron la oxitocina y estuve hasta casi la dilatación 8,5 o así, con oxitocina, es decir, no me ponía de parto yo, pero yo iba como, quiero estar en ese color, quiero estar en ese color, y hubo un momento que entró la patrona y le dijo, ¿dónde estoy dilatada? Dime que estoy en el color naranja, que era me parece a 6 o así, y me dijo, ¿quieres que te diga qué color estás? Y me dijo, estás en el azul oscuro, que era 8, y yo, guala, qué bien, no sé qué, o sea, que visualmente, a mí me van muy bien las cosas visuales, y esto, por ejemplo, me fue muy bien, tenía como, iba viviendo los colores y era como, voy pasando de los colores, También me fue muy bien tu curso, porque, bueno, la verdad es que la parte no instintiva de qué necesitas, pero también al haber hecho tantas posturas, conocer tantos movimientos, entró la matrona y estaba, o sea, y había dilatado del todo y estaba a 3,5, en la cabeza de mi hija ya se veía, digamos, estaba en el expulsivo. Y, claro, me dijo, bueno, ya tienes que empezar a pensar cómo quieres ponerte para el expulsivo, ¿no? Y empezó como el expulsivo, aunque estaba a 3,5, pero ya ya buscando cómo ponerme, pero ya no estaba conectada absolutamente con mi cuerpo. Le dije incluso a mi pareja, abre la libreta y dime qué posición tenía que hacer. Estaba muy agobiada, intentaba mentalmente, le dije a mi pareja eso de que, mírame la libreta, que es que ya no sé qué posiciones tengo que ponerme. Es como que desde la cabeza intentaba hacerlo y, claro, desde la cabeza no se puede hacer, ¿no? En ese sentido. Y nada, y pedí la epidural y hubo un momento en que se miraron y mi cabeza fue, están ya viendo que necesitan poner alguna cosa para sacarla, o sea, o ventosa o lo que fuera, ¿no? Y todos, pero venga, inténtalo una vez más. Y la verdad es que ellos aguantaron conmigo, digamos, me dieron la oportunidad al final de hacer un expulsivo yo y, bueno, ahí nací a mi hija. Aparte de las visualizaciones de la conexión con el úter, eso fue de entrada maravilloso. Después, la parte de la voz, o sea, lo utilicé en todo, todo, todo el tiempo. De fuera yo creo que se reían de mí, porque, claro, al hacer la dilatación en el hospital, yo iba sola y, ah, pero en serio, me fue muy bien. Pero un montón. Creo que la conexión, es decir, era subconsciente, porque no es que me pusiera ninguna visualización ni nada en ese momento, pero aprendes a conectar de una manera muy concreta contigo misma y con tu úter, ¿no? Y, bueno, yo creo que es súper importante esto. Después, también me encantó el conocer, conocer todo el proceso, ¿no? Porque en mi cabeza estaba cómo tendría que ser. Yo no había ninguna vez parido, ¿no? Y, de alguna manera, sabía qué tenía que pasar en mi cuerpo, ¿no? A mí me gusta mucho, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Visualizar las cosas y así, y verlas. Y cuando las veo es como que mi cabeza las ordena de una manera que puede ir, ¿no? En ese sitio y eso fue maravilloso. Las posiciones, por ejemplo, porque después reflexionaba con mi pareja y digo, por ejemplo, lo de la pelota y con la pierna al lado, esto lo utilicé un montón en la parte final en que estaba dilatando más rápido. Y eran subconscientes, pero de haberlo hecho tantas veces en casa, claro, mi cuerpo tenía todas esas herramientas que si no, no hubiera tenido. Es como la seguridad de que ya sabes que tu cuerpo sabe hacer. De que puede ir allí y que tienes herramientas para hacerlo. Si no, yo tal y como soy también, hubiera ido muy perdida. Y era como, por ejemplo, es a lo que decía antes, de que en el momento del expulsivo le decía a mi marido, mírate otra vez en la libreta cómo son las posiciones. Es porque en ese momento yo intentaba volver a conectarme, ¿no? En tu cuerpo ya has sabido cómo hacer las posiciones. Puede ser que si te pones a una posición que ya has hecho tantas veces, vuelvas a ayudarte, ¿no? Físicamente a conectarte mentalmente ya otra vez adentro, ¿no? Y de alguna manera también era eso lo que buscaba en ese momento. Yo, bueno, estoy encantada, pero muy, muy encantada. Y tener la oportunidad de intentar hacer un parto natural es maravilloso, ¿no? Y sin herramientas es como que vas muy perdida. Que necesitaba a alguien que me dijera, sí, sí, venga, venga, tú puedes, tú puedes. Pero que estoy contenta. La preparación del método LAXME en pareja le costaba ponerse. También iba muy a tope de trabajo, es verdad. Y yo sí que tenía tiempo porque estaba de baja. Pero en ese sentido le iba mirando como los sitios más importantes y le decía, esto lo tienes que mirar. No te dejo que no lo mires. Esto lo tienes que mirar. Aún así en el momento del parto estuvo al mil. O sea, no puedo pedir nada más de lo que tuve. Es que, ¿qué pagarías para, no, para tener a tu hijo? Es que yo creo que nadie, nadie se piensa nada. Es como, sí, yo quiero tener las mejores condiciones, estar conectada con ella. Tener mi cuerpo preparado para ayudarla a nacer, que es un momento más importante de la vida, ¿no? Al final, cuando nacemos, más difícil también. Y para prepararte para eso es como, ¿qué precio pagarías? Es que no hay precio, ¿no? Hay el precio que puedas pagar. Evidentemente hay precios que no puedas pagar. Pero si te dicen, ¿qué invertirías? Pues invertiría todo lo que pueda en eso. El hecho de que sea online, en mi caso, por ejemplo, ha sido fantástico. Porque yo no me podía mover de la cama, por ejemplo. Y claro, o sea, tener la oportunidad de hacerlo cuando quieras, donde quieras, es maravilloso. Poderlo manejar como quieras, es decir, independientemente de qué horas trabajes o de qué momento lo mires o así, pienso que es maravilloso. Es decir, yo pienso, ¿no? Tú vives en Madrid, creo ahora, no tendría la oportunidad de hacer este curso porque no estás aquí. Y tener la oportunidad de hacerlo, aunque sea online, es, bueno, maravilloso. Es que no puedo pedir más. Porque si no, también es una manera de que tampoco llegas a tanta gente si no lo haces online. El método Laxmin me ha ayudado muchísimo a tener un parto que era inducido y, por lo tanto, que me ponían sintéticamente las contracciones. El método Laxmin yo creo que me ha ayudado, primero de todo, porque hay un vídeo que vosotros lo contáis y decís, bueno, aunque sea desde fuera, vuelve a conectar de adentro. O sea, aunque no sea tu cuerpo, tú tienes que estar súper conectada contigo misma igualmente. Es como cuando te pones la epidural y lo escoges, puedes decir, conéctate igualmente contigo. O sea, conecta con tu hijo o hija, igualmente trabájalo desde ese sitio. Y eso me ayudó un montón porque ya habíais hablado de esto, ¿no? Como es una posibilidad. Porque en realidad informáis de todo y esto es muy importante. El hecho de que ya hubiera visto vídeos de todo lo que te puede suceder, era como es una posibilidad y no pasa nada. O sea, puede existir, ¿no? Fue como cuando acepté que me indujeran al parto, era, vale, es una posibilidad. Ellas ya han hablado de esta posibilidad. Lo que tengo que hacer es conectarme igualmente con mi cuerpo y utilizar todos los métodos que me han dado, ¿no? Y que estaría utilizando si hubiera hecho la dilatación en mi casa, pues igualmente los utilizaré aquí, en el hospital, en una habitación y conectada con la oxitocina sintética, ¿no? Pero era como los recursos los tienes. Ellas ya te han dicho que esto puede ser y si es así y tú al final has dicho que sí a esto, vamos a eso. Pero conectada igualmente contigo y con todos los recursos que te han dado. Y, bueno, es que me ayudó igualmente al 100% en ese sentido. Y también en el saber que existe esa posibilidad y que te pueda pasar, ¿no? Y que no pasa nada. Y que al final lo importante, hay un punto de decir, yo estoy bien y mi hija está bien, ¿no? Y ya está. Y ahora sigue la vida. El curso de parto que hice con, bueno, en la seguridad social aquí es que no tiene nada que ver. Es que, claro, no hubiera tenido información de nada. No hubiera aguantado nada. Pero es otro mundo. Es conocerte, conocer qué puede pasar y, bueno, tener mucha información. Y afrontar una cosa muy distinta, ¿no? Imagino que cuando tienes el segundo parto, aunque todos son distintos, ya has pasado uno, ya tienes una idea creada en tu mente, quieres cambiarla, puede ser. Pero, pero sabes algo, ir a parir sin haberlo hecho nunca es como, ¿y qué coño es? ¿No? ¿Y qué tiene que pasar? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, por lo menos como soy yo, ¿no? Y el hecho de tener muchas herramientas y conocer hizo que me relajara, que pudiera dejar que el parto fluyera. Porque tenía herramientas que me habíais dado vosotras, evidentemente.